Surcando el cielo de amén América, sangre de viento avanzando Forma de fuego en la noche en ruina de allí Canto del llanto del indio Voces del tambor tocando Plautas que hablan con Dios me dicen así Sangre y fusil y la tierra Gritando revolución Plautas que hablan con Dios me dicen así Manos de bronce en la tierra Flor de sudor van sembrando Esperanzas de los pobres nacen aquí Corazón amor tajado Caras de piedra se ven Niños llenos de tormenta antes de nacer Sangre y fusil y la tierra Gritando revolución Niños llenos de tormenta antes de nacer América de los indios Siglo explosivo llegó Ya van bajando los pueblos Ya van bajando los pueblos Hacia la liberación Hacia la liberación Hacia la liberación Hacia la liberación América de la liberación América de la liberación América de la liberación Hacia la liberación Hacia la liberación Gracias por ver el video.